Hoy vemos que tenemos herramientas nuevas, computadoras. Computadoras tenemos que nos acercó, bueno, en la entrega del gobernador, así que bueno, ya nos hicieron la entrega formal y ahora ya están instaladas, así que ya la están usando. Ya la están usando y se han dado buen uso los chicos. Sí, así que bueno, la idea también es poner el wifi, así que estamos en eso para un mejor servicio y para que los chicos estén muy emocionados, es algo nuevo para ellos. Y aparte era medio incansable tener computadoras nuevas, así que bueno, desde ya estamos agradecidos. ¿Es esta sola o hay otra más? No, son dos de la misma calidad, así que son dos, una la pusimos acá para que esté más accesible a los chicos y la otra medianamente la vamos a ir usando para parte administrativa, vamos a ir viendo, pero también está para usar, para que el público la use. Vemos que hay algunas enciclopedias, hay información interesante para la tarea de los chicos. Sí, están algunas en cartas, que también a los chicos les gusta navegar, así que le vamos a dar un buen uso. Así que la idea es poder ahora en la feria del libro infantil, vamos a ponerle sonido, vamos a usar la computadora también como un recurso para una obra de teatro que tenemos pensado hacer. Así que... Ya están preparando, ya eligieron cuentos, me dijeron. Estamos en eso, estamos decidiendo porque algunos se tiraron para leyendas mapuches y otros queremos algún cuento de Matamala, que ya probamos una vez y funcionó, con títeres, pero esta vez queremos una obra de teatro, así que tenemos que ver qué es lo que... lo tenemos que seguir decidiendo. Por lo pronto estamos viendo que hay nuevo diseño también en la organización de libros, hay nuevos muebles. Sí, hubo un sector que es el sector infantil juvenil que se llama Débora Cerda, que lo descomprimimos, los mismos chicos seleccionaron cuentitos que son para más chiquititos, para medianos, por edades, así que es un sector que quedó muy lindo y está bastante visitado, los chicos lo acomodaron y pusieron fotos, van agregando dibujitos, así que es un lindo espacio. Así que quedó la computadora, el televisor, quedó todo medianamente ahí para que ese sector también sea atractivo, así que... ¿Estáis ya entonces ahora a esperar el wifi para que los chicos puedan navegar? Sí, ojalá, así para los demás que andan con sus netbooks de la escuela secundaria, así que bueno, ya estamos agradecidos por la gestión realizada, a ustedes que siempre nos siguen y de alguna manera siempre estaban... querían saber qué teníamos de nuevo, así que bueno, ahora tenemos... También vimos que hay pan casero, hemos probado que realmente quedó muy bueno, esto es porque tienen cocina nueva y ya la están usando. Sí, ya las estamos usando a full, las chicas hoy amasamos, hasta yo amasé, así que hicimos pan para toda la semana, así que... Y bueno, y almorzamos un par de días también con algo que conseguimos nosotras, así que bueno, seguimos con mucha actividad de aquí a fin de año, así que tenemos para rato todavía. Gracias.